Esto no es un asunto de dinero, no, es un asunto de supervivencia. Vas volando algún lunes, sin rumbo fijo, la huella que todo sigue. Tal vez quisiera estar a solas contigo, eres tu mi atardecer y también mi despertar. Ven y asfixiame de ti, enséñame a soñar, a solas y a la madre, enséñame a soñar. Enséñame a soñar. Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar. Mueve cadera, al lado, al lado, lo que quiere es cha-cha-cha. Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar. Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar. Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar. Mueve cadera, al lado, lo que quiere es cha-cha-cha. Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar. Mueve cadera, al lado, lo que quiere es bailar. Cerco. En mi piel, me acercaste en lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento que en él. En mi piel, me acercaste en lo que es poder ser, ya no duermo, no pienso, no siento, 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 no siento. No creas en pajaritos preñados Recuerda que la seguridad mató a la confianza Y lo barato sale muy caro En Nenés Arco El consentido de los matines Recuerda que la seguridad mató a la confianza 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 Quiero robarte tu secreto y que bailemos lento, yo te quiero sentir Quiero morder tus labios lento, usar el mismo efecto que tú causas en mí Suena en tus ojos, suena en tus ojos, suena en tus ojos, suena en tus ojos Lo que me hizo creer Quiero morder tus ojos Lo que me hizo creer Esto que yo siento tan dentro de mí, he estado tan quieto y se mueves por ti Para ti es tan poco y tanto para mí, por ti he sido todo que serías por mí Me das lo que recibes, yo te doy lo que das, somos dos en uno y no hace falta alguien más Juntos contra todo quien nos puede frenar, noches de los ojos de amor nos lleva No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero no son en la piel Hablamos y no hablamos, no podemos entender No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer Universos distintos pero no son en la piel No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer No hay nada que perder, será inolvidable lo que hoy vamos a hacer El DJ es uno solo en Nenés Arcos Colocándote altas dosis de música Dale guaya Oye mi bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que decías que el amor me abandonó la razón Dime, 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 dime bonito Después de Nenés Arcos Oye mi bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandonan los ojos Mi mente pierde el control y se desbota Nene, sarco, sarco, sarco Baby, dame un besito en la boca Baby, dame un besito en la boca Sarco Baby, dame un besito en la boca Múcheme, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Sarco Algo que decías, mi amor, me abandonan la razón Mi mente pierde el control y se desbota Óyeme, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandonan la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, dame un besito en la boca Mi mente pierde el control y se desbota Mi mente pierde el control y se desbota Y se desbota Y se desbota Gracias.